Dale, mete el... Para que me aguanta el profesor... Mete el... Ahora, ¿qué quiero meter con él? Sí, yo me lo llevo aquí. Bueno, ya vamos. No, ¿qué pesaba aquí? Perfecto, ¿eh? Aguantado. ¿Vale? Por ahí, ponelo, ponelo. Bájalo. ¿Sí? Ahora le voy a dar para allá. Le voy a parar para allá. Porque si no, no voy a entrar. Dale, voy a dar. Ahí está. Ahí lo tiramos otra vez para allá. Ahí está. Dale, bueno. Vamos a ir con nosotros. ¿Vale? 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 ¿Ahora sí? ¿Ahora? ¿Vamos? Dale, güey. ¿Dónde? Adiós, caquita. Bájate. Sí. ¿Qué hacen? Ahí vamos. Jan? No no, 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 no. No, 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 no. ¿Ya?